Rusia presenta un submarino silencioso y varios tanques en medio de la creciente tensión en el este de Ucrania. Mientras que en Occidente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte de que sería un desastre para Rusia si invade Ucrania. El jefe de la diplomacia estadounidense, tras una reunión con varios homólogos aliados europeos, ha señalado que una invasión sería una amenaza a los principios asumidos tras las guerras mundiales de fronteras inviolables, libre elección de alianzas y soberanía. Permitir que Rusia viole esos principios con impunidad nos arrastrará a una época mucho más peligrosa e inestable, cuando este continente estaba dividido en dos, separado y patrullado por soldados, con la amenaza de una guerra global pendiendo sobre las cabezas de todos. También enviaría un mensaje a otros en todo el mundo de que estos principios son prescindibles, lo que además tendría resultados catastróficos. La presidenta de la Comisión Europea ha señalado que la UE no aceptará los intentos de Rusia de dividir Europa en esferas de influencia, porque los únicos principios válidos son los que también Rusia firmó en el acta final de Helsinki y la Carta de París. Queremos que haya diálogo. Queremos que los conflictos se resuelvan en los organismos que se han formado para ello. Pero si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas. El Kremlin, además de expresar su descontento con el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente, apunta que las amenazas de sanciones podrían contribuir a desestabilizar la situación. Porque todas estas declaraciones pueden sembrar esperanzas completamente equivocadas en las mentes de algunos representantes de Ucrania, de los dirigentes ucranianos, que, como ellos mismos dicen a escondidas, pueden suponer que inicien una nueva guerra civil en su país. Mientras, la situación en la línea del frente, en Donbass, está bajo control, según el servicio de prensa del mando de la Operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. Los militares no han observado ningún tiroteo durante tres días consecutivos.